¡Hey! Buenas noches, ¿qué tal? Soy Mabri y estamos aquí en un nuevo episodio con el modo carrera del Postmuth, chicos. Volvemos por fin con nuestro queridísimo Postmuth, chicos. Y bueno, pues vamos a recordar un poco qué pasó en los últimos episodios, ya que hace bastantes días. Y quizá, pues, bueno, haya gente que esté un poco desactualizada, chicos. Pero básicamente acabamos el mercado de fichajes, en el cual, en el último día, si no recuerdo mal, fichamos a Jordi Mboula. Ese de maravilloso banda derecho que también puede actuar por el centro y por la banda izquierda. O sea, nos sirve en todas posiciones de ataque, chicos. Y hoy, pues, tenemos un episodio como veis bastante cargadito. Sí, chicos, el PSG es rival nuestro en la Champions League. Hoy comienza nuestro camino europeo en la Champions. También tenemos al Nápoles, así que tenemos dos equipos bastante complicados, cuanto menos. Tanto el PSG como el Nápoles son grandes equipos. Y luego, además, tenemos al Sporting de Braga de Portugal. Así que nos ha atacado un grupo bastante complicado, la verdad. No os voy a engañar, ha sido un grupo complicado. Nos podría tocar algo más fácil, pero no. Nos ha atacado el PSG y nos ha atacado el maldito Nápoles. Además, tenemos por aquí un partido de Copa que, sinceramente, espero perder. Porque quiero dejar las Copas a un lado, la Liga a un lado. O sea, básicamente, este partido contra el Liverpool, por ejemplo, lo voy a jugar con los suplentes. Porque, básicamente, la Liga, ya sabéis que esta temporada me da igual. Y nos vamos a centrar solo en la Champions League. Y vamos a dar total prioridad a esa Champions League para ver qué podemos hacer. Aunque, como ya habéis visto, pues no hemos tenido mucha suerte con los grupos. Pero no pasa nada. Como veis, tres partidos de Liga, chicos. Perdimos uno y ganamos dos. Así que, de momento, vamos ahí los sextos. Vamos a ver qué podemos hacer contra el Liverpool. Que no sé realmente cómo va. Si es que va de los primeros o va por abajo. Bueno, pues el Liverpool tampoco es que vaya muy bien. Tres partidos, tres derrotas. Así que, en teoría, tendría que ser un partido fácil. Pero, chicos, sin más dilación, vamos allá con este partido contra el Liverpool. En el cual puede que sea el debut de Jordi en Boulogne. Bueno, chicos. Vamos allá con el primer partido del episodio de hoy. Tenemos nada más y nada menos que un post-move Liverpool. El equipo, chicos, revelación de la temporada pasada. Contra uno de los que lo está haciendo en esta temporada. En la realidad, ya sabéis. El Liverpool que está apenas un partido. Está apenas un pasito. De poder llegar a esa final de la Champions. ¿Cuántos años hacía que el Liverpool no llegaba a una final de la Champions? Creo que la última, si no recuerdo mal, fue la que ganó en Estambul contra el Milan. Esa famosa final en la que el Liverpool iba perdiendo 3-0 a la mitad. Y en la siguiente mitad del partido, pues, remontó 3-3. Y ganó en los penaltis. Así que, nada, chicos. Hoy encima vamos a tener el debut de este señor, de Jordi en Boulogne. Que lo fichamos. Nos llevamos la cláusula de recesión. Era una ganga en el mercado. Y el post-move, pues, que fue listo. Se la llevó, chicos. Así que vamos a ver qué ocurrió en este partido con su debut. La verdad que... Bueno, podemos decir que no salió mal. Porque el partido, pues, como veis, comenzó el Liverpool bastante fuerte. Pero, poquito a poco, el post-move se empezó a hacer con el partido. Se empezó a hacer con el balón. Se empezó a hacer con las ocasiones más claras. Aunque el Liverpool, pues, ya sabéis que es mucho de destellos. Y tenía, de vez en cuando, alguna como esta. En la que nos tenía que salvar es Villar bajo palos. Porque si no, pues, super adelantado el Liverpool. Aunque también digo que el Liverpool, pues, no es que fuese precisamente con su equipo titular. Podríamos decir. Y va con bastantes suplentes, bastantes jugadores del equipo B. Pero ahí estaba Jordi en Boulogne, chicos. Para poner el 1-0 después de ese centro de Berthoud. Ya sabéis, la Regen de Riveri. Que aquí, pues, se la lleva completamente al lateral. Como ponía ese centro. Segundo palo. Y en Boulogne, que la verdad es que tiene una estatura bastante corpulenta. Es bastante alto. Creo que mide 1,80 y pico. Pues, lo ha utilizado bastante bien para poner ahí el 1-0, chicos. Estamos ya en la segunda mirada. Minuto 64. Y ahí estaba otra vez en Boulogne, chicos. Doblete en su debut, chicos. Doblete en su debut. La base de Osa debe este gol. La verdad es que la mitad del gol es de Osa debe. Porque la jugada que se hace es bastante buena. Cómo se frena. Cómo pone centro. Y en Boulogne, que mete ahí el piecillo. Mete la bota justo para empujarla. Y poner el 2-0. El Liverpool, pues, que se iba hacia arriba. Y esto lo utilizaba bastante bien el Pugnud. Que ya sabéis que ataca muy bien los espacios. Y aquí Breton, que le hacía el lío completamente al defensor. Tiraba el rebote del defensor. Le caía a Binon Williams. Le caía encima. Y ponía el 3-0 con un poco de fortuna el Pugnud. La verdad, mala suerte ahí para el Liverpool. Que, pues, bueno, después del lío que le hacía aquí Breton. El defensor, pues, la despejaba. Pero el badón caía para Binon Williams. Que solo tenía que empujarla. Ponía el 3-0, chicos. Pero esto no acababa aquí. Fijaos en esta conta. Breton para Mboula. Y Mboula que decía. Yo quiero mi hat-trick en mi debut. Yo quiero mi hat-trick en mi debut. Ahí estaba con la definición. Y el golazo de Mboula. Para poner el 4-0. Y hat-trick en su debut, chicos. Mejor debut imposible. Jugando en casa. Debuta. Primer partido. Y 3 golitos para la afición. La verdad que este chaval pinta muy bien. Esta temporada para el Pugnud. Creo que ha sido un fichaje muy, pero que muy, 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 muy acertado. Por parte de la directiva del Pugnud. Y le va a dar bastantes alegrías a este equipo. Esperemos, pues, ver qué hace también la Champions en Mboula, chicos. Así que nada. 3 puntitos más. 4-0. Parizón que se lleva el Liverpool. Y a seguir con la Champions League. Bueno, señoras y señores. Pues bienvenidos al primer partido de la Champions League. Estamos en el Parque de los Príncipes. Nada más y nada menos que un PSG post-move. Partidazo el que tiene el post-move por delante. Primer partido y primer rival al que se enfrenta en esta Champions League. No sé cuántos años hacía que el post-move no estaba en una Champions. Pero bueno, aquí estamos de nuevo en la máxima competición europea. Y el post-move, por lo que ya sabéis, buscando la épica. Buscando quedar lo mejor posible en esta última temporada de Maverick en el banquillo. Chicos, veremos qué es capaz de hacer el técnico. Después de haber hecho unas temporadas completamente impresionantes. Desde abajo hasta la Premier. Y ahora, pues, en la Champions veremos también qué tal. Después de ganar esa Europa League el año pasado. Pues, la verdad es que creo que no está nada mal. Así que... Ah, no. Mentira. Ganar Europa League. No, mentira. No ganamos Europa League. No sé qué estoy diciendo. Me juega malas pasadas mi subconsciente. Lo siento, chicos. Pero el año pasado nos quedamos con los mocos. Y ese Europa League, pues, no pudo llegar. Pero bueno, chicos. Vamos allá con este partido. Vamos allá con lo que les interesa. Fijaros en esta ocasión de Chaplin delante de portería. Lo tenía todo. Lo tenía todo para adelantar el post-move justo antes de irnos al descanso. Pero no, la fallaba Chaplin. Estamos a la segunda mitad. El PSG que atacaba. Y fijaros en esta ocasión que para dónde es Villar. La segunda ocasión. Y el balón que se iba alto. El PSG despiriciando ocasiones. Pero es que el post-move tampoco es que estuviera, pues, regalándole aquí las fórredes al Mambo. Y es que en Boula fallaba también ocasiones bastante claras, chicos. Ahí estaba el 0-0 en el marcador. Ninguno de los dos equipos conseguía, pues, meter alguna. Si no era el portero, era la defensa. Y si no, pues, la enviaban fuera. Así que los dos equipos bastante mal de cara a portería. Y esto, pues, que olía. Que pintaba ya a 0-0. Pero el post-move, que, pues, empezaba a flojear en defensa. El PSG que empezaba a apretar muchísimo. Porque se quería llevar la victoria, obviamente, delante de su afición. Pero el partido que iba a acabar así, chicos. Primer partido del post-move esta temporada en la Champions. Iba a acabar 0-0. Creo que es buen resultado. Teniendo en cuenta que jugamos en casa del PSG contra todo un PSG. Y bueno, chicos. Vamos allá con el último partido del día de hoy. El cual vamos a comentar. Luego ya veremos qué es lo que pasa con esa Copa. Con esa Carabao Cup, chicos. Ahí tenemos. Pero nos tocaba jugar contra el Stoke. Eso sí, con el equipo, pues, un poco más suplente. Con el equipo B, ya sabéis. Veníamos de jugar contra el post-move. Ahí, contra el post-move. Contra el PSG, perdón. Y apenas pocos días de descanso, chicos. Nos enfrentamos al Stoke. Que no había comenzado nada mal esta Premier. Ya sabéis que la realidad, pues, no es así. El Stoke que tiene toda la pinta de que va a bajar a esa segunda división de Inglaterra, chicos. Pero aquí, de momento, pues, el Stoke. Que era un equipo que nos podía hacer bastante daño. Y la verdad es que comenzaba bastante fuerte. Con las ocasiones más claras del partido. Y el post-move, pues, que no tenía ninguna clara. Como mucho esta de Close. Que, pues, no iba, pues, nada Close. De haberla metido. Vale, gracias por el chiste. No sé, pero la verdad que, pues, estaba un poco espeso. Hasta que en el 43, chicos. Ahí estaba, ahí estaba Vertut. Poniéndole de centro a Gómez. Que hoy, pues, jugaba de delantero. Ya que no estaba ni Chaplin ni Buretón. Y tampoco estaba Low. Pues, ahí estaba actuando de delantero. La verdad que lo hacía bastante bien. En el centro a Vertut. Que se lo dejaba, pues, totalmente solito. Delante de portería. Gómez, que no la fallaba. Ponía el 1 a 0, chicos. Y, fijaos, minutos 90. Y es que la segunda mitad. Fue un auténtico aburrimiento. Sin ocasiones. Para ninguno de los dos equipos, chicos. Y en el 90, pues, que tenía esta ocasión en el stop. Pero la desperdicia. Para nos llevábamos los 3 puntos. Sufriendo un poco en este partido. Se notó la ausencia de los titulares en el equipo. Pero, pudimos sacar los 3 puntitos. Pudimos sacar la victoria. Que al fin de la capo, siempre lo digo. Es lo importante. Sacar las victorias, chicos. Así que, nada. 3 puntitos más para este partido. Bueno, chicos. Después de este partido complicado contra el stop. Con el cual ganamos por la mínima. Ganamos 0 a 1. Pero, bueno. Nos llevamos los 3 puntos. Que, al fin y al cabo, es lo importante. Pues, nos toca jugar este partido de la Carabao Cup. Primer partido en esta temporada. De una de las copas que tenemos en Inglaterra, chicos. Nos toca jugar en casa contra el Brentford. Ya sabéis que este año vamos a ir a por la Champions. Es en lo que nos vamos a centrar. Y es en lo que le vamos a dar prioridad. En cuanto a descanso de jugadores. ¿Vale? O sea, si, por ejemplo, tenemos un partido de Liga. Y después tenemos un partido de Champions. Voy a jugar el partido de Liga con los suplentes siempre. Antes que jugarlo en la Champions. Entonces, con la Copa. La verdad que, obviamente, me gustaría que nos eliminaran. Más que nada para quitarnos esos partidos extra de encima del calendario. Y poder tener más tiempo para que los jugadores descansen. Así que, chicos. Lo vamos a simular. Vamos a ver si perdemos o no. Quizá este partido no lo perdemos. Porque el equipo es muy flojo. Pero vamos a ver si en la siguiente ronda tenemos un poco de suerte. Nos toca un equipo un poco más fuerte. Ponemos el equipo suplente. Jugamos fuera de casa. Y nos eliminan. Y así nos quitamos una más de encima. Una competición más de encima. Ya que, ya os digo. Ya sabéis que en la Liga de Inglaterra. Pues se juegan demasiados partidos. Y esta temporada. Pues nos viene bien un par de partidos. Más de descanso, ¿no? Podríamos decir. Así que nada, chicos. De momento dos golitos de Mbola. Dos a uno. Entra Low por Chaplin. Golito de dos él. Y pues esto parece que va a acabar en victoria. Pero bueno. Ya os digo. A ver si tenemos más suerte. Y en la próxima ronda nos toca algún equipo más complicado. El cual sí que nos pueda eliminar. Y pues nada. Así quitarnos una competición de encima. Y poder descansar un poquito más, chicos. Para centrarnos en esa maravillosa Champions League que tenemos enfrente. La cual nos toca pues en el siguiente partido enfrentarnos al Nápoles. Como ya habéis visto antes. Así que nada, chavales. Espero que os esté gustando esta última temporada del post-move. Ya sabéis que sí, es la última. Pase lo que pase. Ganemos o perdamos esta Premier League. Esta Champions, perdón. Ganamos o perdamos esta Champions. Pues acabará esta temporada del post-move. Y comenzaremos en un modo carrera. Así que nada, quizá hago los episodios más cortos. O me voy saltando más partidos, ¿vale? Para que esta temporada pues no se haga tan pesada y no se haga tan larga. Así que nada. Espero que os esté gustando igualmente. Ya os digo. Me queda poquito para acabar las prácticas y acabar el instituto. Ya estoy en exámenes finales. Así que dentro de poquito ya volverá la actividad habitual en el canal. Que ya hace bastante tiempo que no está. Así que nada, chicos. Espero que os lo estéis pasando muy bien. Espero que os haya encantado. Ya sabéis que podéis dejar un pedazo de like. Espero que os haya encantado. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!